Creo que mis bebés están aburridos, ¿verdad que sí? Está bien, pues no os preocupéis porque tengo el remedio. Sorpresas divertidas Hoy vamos a jugar con este nuevo playset de Play-Doo de la princesa Rapunzel. Mirad, parece súper divertido. ¿Creéis que los bebés conseguirán hacer estos peinados con plastilina? Pues vamos a comprobarlo. En este set de juguete tenemos aquí un rodillo muy divertido del camaleón de Rapunzel, Pascal. Y con él podemos hacer un molde de trencitas. También hay un peine y como todos los juguetes Play-Doo tienen moldes en todas partes para las creaciones. Y aquí unas tijeras muy divertidas. Un cepillito para la muñeca con otros moldes. El busto de Rapunzel, mirad que precioso está aquí, ¿verdad? Tiene un montón de moldes aquí delante para hacerle accesorios a sus peinados. Aquí su larga melena. Y lo más divertido de este busto es la corona porque se abre y aquí le podemos poner plastilina y le saldrá una larga melena por lo que he visto en las instrucciones. Pero tendremos que probarlo. Y estos son los botes de plastilina que nos vienen. Los colores que le pegan a Rapunzel. Y este amarillo que es brillante con purpurina. Guau, me encanta la plastilina con purpurina. ¡Qué bien lo pasas, Molly! Te gusta la plastilina, ¿eh? ¡Oh, vaya fin! La tienes muy bien amasada esta. Creo que ya podríamos empezar a ponerla en los moldes y en el pelo de Rapunzel. Vamos, fin. Cogeremos tu bolita de plastilina amarilla. Y ahora le sacamos la corona a Rapunzel. Y bueno, tiene que ir como un churrete. Y voy a ponerlo aquí, a ver, así. Mirad, así he puesto toda la plastilina amarilla. Ahora cierro. Y voy a darle a la melena de Rapunzel que gira. A ver cómo sale. Fin, fíjate si aquí arriba ves algo. ¿Ah, sí? ¡Oh, guau! Parece, no sé, como si hiciéramos espaguetis. ¡Anda! ¡Qué pasada! Mirad cómo le cae el pelo. Y algunos son finitos, otros son más anchos. Tiene mechones de todo tipo. ¡Qué graciosa! Vale, y al escuchar este ruido es que ya está. Hasta aquí le sale la melena Rapunzel. Bueno, esperaba que fuera más larga, pero claro, no cabe más plastilina. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, no, Fin! Esto no se come. ¡Ay! ¿Se habrá pensado que son espaguetis de verdad? ¡Es plastilina! ¡Ay, tremendo! Quiero probar estas tijeras de plastilina para recortarle un poco lo de aquí y que le quede el flequillo más cortito. Está muy graciosa. ¡Molly! ¿Pero qué has hecho? ¡Mira qué bonito! Está la huella de su mano marcada en la bolita de plastilina. Bueno, ¿vamos a hacer algunos accesorios? ¡Venga! Mira, Molly, tenemos un lacito para Rapunzel. ¿Se lo quieres poner en el pelo? ¡No! ¡Venga, sí! Cuidadito que no te caiga. ¡Muy bien! ¡Oh, pero qué bien lo has hecho, Molly! ¡Qué bonita está Rapunzel! ¡Vamos a decorarla más! Ahora me gustaría hacerle una trencita a Rapunzel con la ayuda de su camaleón Pazka. ¡Bua! ¡Bua! Guau, pero si queda súper bonita Pensaba que me iba a quedar un poco churro Churrete Pero en realidad ha quedado Muy bien, que chula Ya tienen su trencita Rapunzel, guau Voy a probar el peine Bueno, en realidad lo de dentro Para terminar la plastilina De color amarilla con purpurina Y así le damos Como un toque Un poco más brillante A todo su pelo, a su peinado Guau Creo que es el mejor El mejor molde que me ha quedado hoy Mirad, te ha salido impecable Toma Rapunzel, un mechoncito más de pelo Y te voy a añadir algún adorno Chicos, Rapunzel nos ha quedado La verdad es que más que bonita No pensé que me saldría muy bien Porque a veces soy como un poco torpe con la plastilina Pero me encanta Y espero que tú también lo hayas pasado súper bien Con los bebés Conmigo Y con Rapunzel Si quieres ver más vídeos Ya sabes Suscríbete aquí Y no olvides pinchar El dedito arriba Para seguir viendo mis vídeos de bebés Os quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós Sí, Papá No, Papá ¡No, papá! ¡Ah, ah, ah! ¡Yes, papá!